Para gozar y bailar ¿Cuántas solteras? Las chicas románticas Para todos los movimientos del Perú y del América ¿Dónde están esos amigos de Amra? De Sky Montoya y Bacachi Estoy muy convencido Ya no amo a nadie Ahora solo digo Solo para no odiarte Estoy muy convencido Ya no amo a nadie Ahora solo digo Solo para no odiarte Porque me he dado cuenta No existe mujer buena Eso es la causa Que ya dejé de amarla Porque me he dado cuenta No existe mujer buena Que tú habías sido Una mujer cualquiera Pero para todos los amigos de Axon Para todas las jugadoras Para Rontoy Estoy de convencido, ya no amo a nadie Ahora solo vivo, solo para no odiar Estoy de convencido, ya no amo a nadie Ahora solo vivo, solo para no odiar Porque me he dado cuenta, ya no existe mujer buena Esa es la causa, que ya dejé de amar Porque me he dado cuenta, ya no existe mujer buena Que tú habías sido, una mujer cualquiera Por eso ando tomando, por eso ando cantando Si me engañaron me importa, así soltero soy feliz Por eso ando tomando, por eso ando cantando Si me engañaron me importa, así soltero soy feliz Estoy soltero Ahora sí Los tres horas Sirvate lleno, sirvate lleno Se pilladito, se pilladito Ahora sí Ahora sí Vamos, 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 vamos allí Ahora sí Ahora sí Angelita Mendoza Flory Patricio Vamos a ir, vamos, ahí Regindo Augusto Pofelo En el vino José Torres El grandioso del escenario Los cinco historias del amor